El Banco ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de El Banco y tengo un invitado muy especial, muy especial, muy especial para la gente de Loranca, la gente del Carpe Diem. Os va a hacer mucha ilusión porque habéis venido aquí ni más ni menos que el señor Castillo. Te has sido bien lejos, yo creo que ha sido lo que más lejos te has ido antes de entrar. Hombre, me alegro verte, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Como si nos hemos encontrado aquí. ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha crecido? Tú también, te ha salido barba. No tenías. No, no tenías, pero bueno, la gran cuestión es dejarla, ¿sabes? No, pero te la estás poniendo bonita, ¿eh? Ahí recortada bien, bien. La energía no me la he recortado. Tengo un poco el bigote porque ya si no se mete la boca. Pero ya mira, yo también. Tú no me viste con barba. Toca, toca. Sí, pero esto no es barba, esto es perusilla, ¿eh? Todavía no es barba, esto no es buena barba. Tienes que envejecer un poco más, ¿eh? Bueno, y recuerdo que una vez en clase, porque bueno, para el que no lo sepa, aquí está el señor Castillo. ¿Quién eres? Cuéntoselo a la gente. Pues soy yo el señor Castillo, en tercera profesora. ¿Y qué soy? Pues he sido su profesor. ¡Has sido mi profesor de historial! Sí. ¿Cuándo fuiste en primero y en tercero de la ESO? Sí, porque luego me esquivaste. Luego intenté esquivar, le dije en cuarto, no. Con lo que podías haber aprendido conmigo. Pero la verdad es que, o sea, solo he estado dos cursos contigo, pero te acuerdas de mí. Eso quiere decir que he dejado huella. Me acuerdo mucho. No, no, dejaste huella, huella de la pluma estilográfica, dejaste. Sí, soy el profesor. Para que lo sepa. Para que no lo sepa, soy el profesor con más pluma del instituto. Claro, porque es de las cinco personas en España que siguen utilizando pluma estilográfica. Yo creo que por lo menos somos seis. Y con mucho orgullo. Pero yo creo que una persona que utiliza pluma, tú le ves y dices, esta persona tiene que ser especial. No sé si para bien o para mal, pero tiene que ser alguien especial, ¿no? Oye, pues sí, es verdad. No, porque destaca, destaca. Sí, porque llevar hoy día pluma estilográfica es una declaración de intenciones. ¿Cómo? No, en serio. No solo quieres escribir bien, sino que es amor al pasado. Eso es. Amor a cosas que están bien hechas, amor a una tecnología antigua, amor a algo que no debería dejar de pasar. Qué bonito, qué bonito. Sí, más como profesor de historia creo que me pega. Y yo siempre que la gente me lo he guardado por eso. El de mate, a lo mejor no le pega tanto, ¿no? Mata más el número. Hacer números tampoco le hace falta una pluma, ¿no? No tiene… Claro, pues… Pero debería. Debería. Pongo una pluma en su vida. Pongo una pluma en su vida. Este hombre de aquí fue profesor mío y, joder, qué alumno fui, ¿eh? Increíble, ¿verdad? No fue nada, era muy bueno. Era muy bueno. Lo que pasa es que tú le vas contando a todo el mundo que era muy rebelde, que es lo que todo el mundo va contando, ¿no? Claro, era un loco. Yo… No, en realidad yo nunca he sido en el instituto… He sido… Me llevaba bien con los más malotes, me llevaba bien con los más… Era normal. Era un chico muy bueno, muy querido. Los profesores le queríamos mucho y decíamos, este chico tiene mucho talento, ¿eh? Eso es, eso es. Eso es verdad. Me vas a hacer sonrojarme. No, pasa que… Todo el mundo contamos… Todo el mundo cuenta historias. Yo era muy malo, era un rebelde, mis padres eran pobres y yo trabajé para darle de comer a mis padres… Pues es mentira, ¿eh? Que es de todo el mundo. Más o menos en España. Sí, la verdad. Pero además estábamos hablando antes de venir que… A ver, no se supone que yo acabo de llegar. Ah, bueno, es verdad. Bueno, pero hablamos en… Tú me has dicho que vaya andando por aquí como si acabamos de vernos. Que no, que hablamos en tercero de la ESO, antes de irme, lo hablamos, que yo me acuerdo. Que, claro, siendo profesor, los profesores que se enfadan mucho… Y tú me venías diciendo que hay que entender a los chavales también, que hay que entender a la edad del pavo, ¿no? O sea… A ver, si no entiendes eso, no puedes ser un buen profesor. A ver, otra cosa es que yo a veces me enfadaba, porque uno no siempre controla sus sentimientos. Pero una vez que te calmas y estás en casa y recuerda lo que te ha pasado, tienes que recordar que estás enfadado con un niño. Sí. Que realmente… Hay de todo, ¿no? Pero normalmente los chicos no se portan mal porque sean malos, se portan mal porque es un niño. Claro, y es que además tú, profesor de instituto, les pillas en una edad muy mala. En una edad muy mala, con las hormonas… Y entonces, una vez que tú te calmas y además tienes que ser adulto, te vas a pensar, este chico no es malo. Simplemente le ha pasado esto. Entonces, muchas veces es hablar. Y yo a veces he tenido broncas con alumnos y lo que me han contado, bueno, desde lo más irrisorio hasta lo más duro que te puedes imaginar. Sí, no, no. Las lágrimas se te caen. Ya. Y… Por cierto, lo cual, por cierto, psicológicamente es muy duro porque te llevas muchas veces, no debes, y los problemas de tus alumnos a casa. Claro, eso te iba a decir que a ti, por ejemplo, el alumno ve al profesor que se enfada y demás y, este es un imbécil. Pero luego, eres un humano también, es decir, llegarás a tu casa y dirás, joder, me he pasado, a lo mejor… Sí, yo cometo errores. Lo bueno que tienes es que el curso es muy largo y hay muchas recuperaciones. A ver, hay que hacerlo lo mejor posible y luego también tienes que ver que yo tengo miles de alumnos y tú a lo mejor tienes un buen recuerdo mío, pero le puedes preguntar a otro alumno a lo mejor… Claro, sí, sí, eso pasaba, no te pasaba a ti, Doya, que había profesores que uno decía, madre mía, es el mejor y otro, pues a mí yo le odio. ¿Tienes, Doya? ¿Pero se supone que Doya no se ve? No, pero esto es la cuarta pared, es un estilo de… A ver, tú, Mati, me dijiste que viniera como si nos acabáramos de entrar y ahora me estás… Y ahora está, Doya. Está, Doya, ahora, Doya. Claro, Doya es presente, ha salido y todo, ha salido hasta de entrevistada. Eso es verdad, eso es verdad. Ha salido hasta de entrevistada. Está verdad, porque yo he visto vídeos, pero yo pensé que tenía que hacer como que no te hubiera visto tampoco. A ver, es lo suyo, hubieras dado más profesional, que no se viera, pero… Pero esto es el banco, esto es el banco. Vale. Yo te quería preguntar antes de empezar… Antes de empezar, yo pensé que ya habíamos empezado hace un rato. Bueno, ya sabes… Bueno, no vengas aquí a joderme, me voy jodiendo. Para lo que me vas a pagar. ¿Por qué empezaste a ser profesor, Castillo? Porque ya te vi y ya eres profesor. Eso es verdad, pero… Porque has sido profesor… Cuidado, que yo me he preparado esto, ¿eh? Porque tú no nos decías muchos datos cuando eras profesor. No. Pero yo ahora lo sé. Eh, todo y no. No, todo y no. No, todo y no. En la Wikipedia, porque tiene una página en la Wikipedia. ¿Qué te pasa? Te juro que cuando me encontré en Wikipedia me di un poco de… tal, ¿sabes? Y digo, ostras, estoy en Wikipedia. Esto es idioma, ¿eh? Es que la has escrito… no la has escrito tú, ¿no? No, pero seguramente algún fan o algún lector. ¿Algún fan? Algún fan. Es que no lo has contado todavía. Es que tienes fans, ¿eh? Es que… Porque yo tengo lectores. Eso no lo has contado todavía. ¿Por qué tienes lectores? Es que soy escritor también. Es que soy escritor también aquí. Pero es que no, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque yo me he apuntado todos tus libros. Espera, voy a lanzarme los cartones mientras me hablas. Vale. Mira. Intentar hacer dos cosas al mismo tiempo. Difícil para un hombre. Escucharte miente, mete a los cordones. Cazar al Capricornio. Bueno, pero mira, me estás contando por qué me soy profesor. Ya. Sele un poco de hora. Vale. Pero te voy a… Pero, vale, venga. Primero porque eres profesor y luego nos centramos en tu faceta de escritorio. Bueno, por varias razones… ¿Por qué empezaste de profesor? Eh… No, no empecé de profesor. Yo soy más cosas. Lo que pasa es que no todo sale en Wikipedia. En Wikipedia solo sale lo que sale en la biografía de mis libros. Ah, que… Además… Sí, cosas que oculto, evidentemente. Guau. No, he sido más cosas. He trabajado para… Para British Telecom, por ejemplo. Guau. He cogido aceitunas también, por ejemplo. Qué contraste, ¿no? Sí. Y soy profesor en Estados Unidos antes que en España. Guau. Has sido profesor en Estados Unidos. Increíble. Sí, sí. ¿Y hay mucha diferencia entre enseñar como profesor en Estados Unidos y en España? Sí, hay diferencia. Pero los adolescentes son los adolescentes. Sí. Pero… Pero en Estados Unidos a lo mejor son como más para ellos, ¿no? No tienen ni… Bueno, la mayoría de los alumnos no sabían, por ejemplo, que existía un mundo exterior fuera de Estados Unidos. Claro, no, no. Sí se notaba. Vino una chica que era futbolista en Estados Unidos y le preguntaba a sus amigas dónde estaba España y se creían que estaba en México. Sí. De todas formas, hay muchos mitos sobre eso, ¿eh? Porque tú a la prueba, mira, pase alguien por aquí y pregúntale dónde está Finlandia, que te señalen un mapa. Ya, eso también es verdad. Entonces tenemos… Y… O bueno, vale. Por ejemplo, es que siempre preguntamos a los españoles dónde están los países europeos. Vale. Pregúntale a un español normal en Estados Unidos. Ya. Y yo… Nada, nada. Ni idea. Hay un poco de mitos. En Norteamérica tengo otra gente muy cazurra, pero también las mejores universidades. Y retomando un poco, ¿por qué soy profesor? Pues varias razones. Una de ellas es porque necesito un trabajo. Necesito ganar dinero para vivir. Necesito ganar dinero. Porque yo me gustaba la historia, yo quería dedicarme a la historia, a lo que me gustaba. Sí. Y la salida más obvia de ser licenciado en Historia es ser profesor en Historia. Es ser profesor. Entonces una cosa lleva a la otra. Pero… Aparte de gustar la historia, sí, si quieres ser profe. A mí eso de… De que he contado… Mira, se ponen los pelos de… Guau, qué bonito. Se le ponen los pelos de punta. Pensad que alguien no conoce a Platón. Y yo le voy a hablar de Platón, le voy a hablar de Esparta y se lo voy a hacer conocer yo… Eso a mí… Es bonito, ¿no? Es bonito. La botella. Se me cae. A mí eso… Es bonito. Pero, ¿en qué momento dijiste… Cuando eras pequeño, ¿tuviste algún profesor o algo que te daba Historia o algo? Sí, tenía profesores que me gustaban. Pero recuerdo el profesor que más me influyó en el Instituto para ser profesor de Historia, según se llamaba García Parodi, está vivo. Está vivo. Está vivo. No eres tan mayor, hombre. Está vivo. Que la barba… Bueno, me acuerdo que digo, prácticamente quiero ser como este hombre. Y tomé una conversación y me dijo, no estudies Historia. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y tú le dirías a otra persona que no estudie Historia? De hecho, lo hago. Eh… ¿A tus alumnos? ¿Así suspenden Castillo si le dices que no estudien? No, 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 no. Explico, no, explico. Este profesor de Parodi está vivo. Sí. Bueno, creo que está vivo. Un saludo para Parodi. Creo que está vivo. Espérate. Por lo menos hace cinco años está vivo. O tres está vivo. No, él me contaba, mira, sería muy bonita, pero hay pocas salidas laborales, se reposicionan, son muy duras y muy poquitos se los sacan. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me vienen los alumnos que me dicen, Castillo, quiero ser como tú. Y digo, un viejo… Ah, qué bonito. Sí, sí, pero digo, a ver, alguien tiene que contarte la verdad. Sí. El carrero de Historia está muy bien, pero hay pocas salidas laborales. Básicamente es ser profesor de Historia y hace falta mucha competencia, y hay mucha competencia para pocas plazas. Claro, claro, claro. No, además que tiene que ser muy complicado porque hay mucho contenido, aparte de que te gusta la Historia, ¿no? Sí, sobre todo… Mucho contenido y luego la competencia, como has dicho. La competencia. Y yo… Mira, cuando… Mira, yo cuando… Cuando… Tiene un poco de flores, pero cuando… Yo sabía exactamente la carrera, las salidas que tenía. O sea, yo no fui engañado. Sí. No había internet en esa época, pero por lo menos a mí en biblioteca te puedes informar. Pero luego, cuando yo vinaba mis compañeros con la gente que tenía que competir, dije, yo a esto le puedo. Esto son unas mierdas. Tanto como eso, no. Bueno, algunos sí. Pero dije, yo esto les puedo decir. Yo tengo una oportunidad. Guau. Y entonces, acabé la carrera y digo, tengo una oportunidad. ¿Y qué pasó? Que durante cuatro años en mi comunidad autónoma no sacaron oposiciones. Con lo cual, yo tenía buenas notas, pero es igual, si no hay oposiciones voy a sacar plaza porque no hay examen. Claro, claro. Y fue entonces cuando me salió la oportunidad de irme… bueno, tenía alternativas. Irme a la religión o irme de proceso de Estados Unidos. Y te fuiste a Estados Unidos. Y me fui de proceso de Estados Unidos. Pero ¿y en Estados Unidos tienes que hacer también oposición o cómo es el profesor allí? Estados Unidos es tan deseosa de contratar profesores porque como les pagan muy poco y les está tan fatal, trae profesores de tercer mundo básicamente. Guau. Y… En las universidades les está tan fatal y todo esto también. Bueno… Claro que vale allí todo, ¿no? No, pero yo estaba en un instituto. Ah, instituto. Yo estuve en un high school. En un high school. ¿Tú has visto la serie esta de, yo qué sé, Hannah Montana o lo que tal? Sí, pero son así, de verdad. Sí, parecen bastante. Sí. Tan happy. De repente están suspendidos y salen cantando. No sé… Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, de hecho, a la vida del instituto en Estados Unidos le llaman los años felices. Guau. Sí, porque ahora no dan ni chapa. Ahí vuelve todo el mundo. O sea, el plan es… El que es muy buen estudiante tiene clases de refuerzo. Sí. Pero el que no tiene problema también. O sea, es muy difícil no sacarte el título de graduado de una escuela norteamericana. Sí. Con lo cual se usan bien felices, hacen deporte, tocan en la banda… Fiestas, ¿no? Fiestas… Pero yo… Tú, Idoia, tú… El instituto no lo recuerdas… Tienes Idoia. Una edad feliz. La cuarta. La cuarta pared, ¿no? Eh… No lo recuerdas bonito, ¿no? Yo sí lo recuerdo. Pero porque tú estabas en el instituto, que no era el nuestro. Nos te he visto con Castillo. Nos he visto conmigo, vaya. Es que era el recreo y quería volver a clase, porque te tocaba con el señor Castillo… Yo siempre se lo decía. Cuando llegas a clase estás en la mejora del día. Claro. No, pero yo lo recuerdo bien. Lo recuerdo también feliz. Claro, también tengo una cosa. Es un mecanismo psicológico que es que la gente recuerda las cosas buenas. Claro. O sea, del pasado, lo típico de… Yo seguro que era en el instituto antes de ir. No quiero ir, mamá. Pero luego lo recuerdas con bonito. Sí, porque yo lo digo todos los días. Lo quiero ir. Lo quiero ir. Te vamos a hacer la pregunta que hacemos siempre en el banco. ¿Cuál es la cosa más loca que has hecho en un banco, señor Castillo? Escribir un libro con una pluma estilográfica. He tomado notas de libros en algún banco. Wow. Te iba a decir que… Es que claro, te digo… Pensar a una chica en un banco, pero eso no es una locura. Eso es una alegría. Y a veces es un milagro también. Enamorado, ¿no? Así. Enamorado, tal, tal… Y cosas locas que he hecho en un banco… No, sentarme, hijo… Sentarme aquí con un chándal y comer pipa. No… Tomar litronal no. Litronal no. No. Alcohol no. No se recomienda. No. Nos recomienda… Es un mal tampoco. Pero comer pipa… ¿Qué cosas locas en un banco? Pipa sí, pipa sí. Es una locura. ¿Qué te puede decir? Besar a una chica u otras cosas en un banco. Eso no es una locura. Bueno, pues eso es algo… Entonces, ¿qué loco se puede hacer en un banco? Bueno, aquí nos han contado… Pues… Uno se drogó. Pero eso no es una locura. Eso es una estupidez. Malo para salud. Cosas así. Niños, no tome droga. Todos nos han dicho… O guarrerías o en general… O que se caen de un banco. Pero es que ya te digo… ¿Qué es una locura que puedes hacer en un banco? Alguien dirá… Hacer un amor en un banco. Eso no es una locura. Eso es estipidicinismo. Eso es penal. Eso es penal. Eso es penal. Eso puede ser penal. Es una locura. Bueno, depende de la hora. O sea, la locura… Si de noche no te ve nadie. Claro. La locura ha sido… Vivir, ¿no? Soñar en un banco, ¿verdad? Qué más bonito de ver qué. ¿Qué cosa? Empezar un libro. Empezar un libro. Eso está muy bien. Sí, pero no empezar un libro en un banco. O sea, una idea. Una idea a lo mejor. Echame una sistecilla en un banco, eso sí. ¿Sí? Sí. Guau, pero eso a mí me parece alucinante. Una sistecilla en un banco… O sea… Me he hecho más de una. Pero bueno, o sea… Pero, pero, ¿cómo te duermes aquí? Que te robas algo, ¿no? Que te viene aquí alguien y… Ve a decir la gente y me dime. No, pues… Te meto. Estás con amigos o lo que sea. Estás en el césped, estás en el banco y te echas un moco, un poco… Y… Y… Bueno, depende del barrio donde estés. Yo voy bien un barrio muy tranquilo. Claro, depende también, claro. ¿Qué hay detrás de enseñar? Vaya pregunta. ¿Qué hay detrás de enseñar? Pues muchas cosas. O sea… ¿Qué te vas a casa y a veces dices… Sí. A ver, pero la pregunta va en serio o tengo que ser gracioso? Tú a lo que quieras. Pues… A ver, ¿qué hay detrás de enseñar? Pues… A ver, por ejemplo, una persona que necesita un puesto de trabajo… Es lo que está real. Eso es importante. No, lo digo porque… Yo soy profesor por vocación. Yo quería ser profe, ¿vale? Sí. Ahora bien… Pero ¿hay profesores que no son por vocación? Es que ten en cuenta que tienes que pagar la factura. Claro. Pero ¿y eso se nota a la hora de enseñar? ¿Un profesor que no tiene vocación? Lo hace como más… El problema es que si no tienes algo de vocación, ser profesor te mata. Claro, ¿por qué? No, psicológicamente es muy duro. Fíjate… Eh… Una diferencia gorda entre un profesor de universidad y un profesor de instituto. Sí. Y los profesores de universidad se jubilan cuando les echan. O sea, aguantan hasta los 70 años, tal… Sí. Están contentos, etc. Pero porque es que uno de universidad… Yo que voy a la universidad… Viene, da su clase… Se va. No se implica. Eh… Un profesor de instituto… Estamos todos deseando jubilarnos. ¿Vale? Ese profesor de instituto es muy duro por muchas razones. Sí. Pero muchas. Psicológicamente… Tienes que te afectarte a los alumnos… Que sí, son muy bajos, son niños… Pero te desgasta mucho. No, y que algunos son unos cabrones. O sea, tu curso físicamente puede ser peligroso. Sí. Entonces, si no te gusta algo lo que haces, que no te merece la pena. Ya, ya. Mira, me encuentro con alumnos… Tengo mente diciendo… Quiero ser profe porque no haces nada. Y quiero ser profe como tú. Esto te juro que me lo han dicho y más de uno. Qué joder, que también es… Tú no haces nada. Quiero ser maestro. Te lo dicen así. Quiero ser maestro. Mira, o te gusta algo o no te merece la pena, pero el sueldo… Se puede ganar mucho más… Es que se piensa en la gente que gana y muchísimo, pero es que tampoco… No, no es un sueldo muy alto para la cualificación que tienes. Cierto es que cada día se paga menos en España. Entonces, claro, te comparas tu sueldo con el mínimo interprofesional y claro, te parece alto. Pero realmente el sueldo no es alto. Sí. Para que te hagas una idea. Ya no hay profesores de matemática o casi que sean matemáticos. Porque cualquier matemático gana más en… En otro lado que profesores. Y hay muchas carreras, hay muchas especialidades que están costando mucho encontrar profesores. Sí. Porque te pagan más en otras. En la historia todavía esto no pasa, pero acabará pasando. Sencillamente, un licenciado universitario de casi, casi cualquier cosa puede conseguir un trabajo que te pague más de profe. ¿Y no te gustaría ir a una universidad a ti y dar clase? ¿Mejor que en un instituto? Eh… Sí. Lo que pasa es que cuando… Mira, cuando estaba en la universidad, empecé mi tesina, me ofrecieron ser… Me ofrecieron ser becario y empezar la carrera. Pero, eh… En las universidades españolas, antes… Y creo que en eso, todavía muchos no cambian. Entonces, yo sabía perfectamente la lista de personas que iban a entrar a la universidad y los que iban a quedar fuera. Sí. Y entonces, yo sabía quién iba a quedar fuera. Sí. Hicieron lo que hiciera. Entonces, para… Dije, voy a hacer la posición de secundaria en la cual, solo te vas a manchar las manos de tinta. ¿Vale? Y luego me fui a Estados Unidos, dar vueltas… Y bueno, estoy trabajando, estoy bien. Y… Es que ser profesor universitario… Muchas veces… Es que lo he visto. He visto gente que ha sido esclava… Sí. …de un catedrático. Y, eh… Mira, yo a lo mejor soy humano y puedo hacer la pelota, pero… Un número de tiempo determinado. Al final saltaría. Claro, lógico, ¿no? Además, es que en la universidad, tú… Yo creo que eres un profesor que le gusta… Estar, ¿no? El contacto con el alumno, rollo. Y los de la universidad… Llegas a la universidad… El profe llega… Y aunque haya cuatro personas en clase, él dice lo suyo… Y se va. A ver, hay alguno que no. Hay alguno más… Eso… Pero en general son así. No… También una universidad es mejor que otra. A la mierda. Yo te dije que no fueras a quien ha sido. Creo que te dije. Sí, yo… Bueno, yo fui… Yo estoy en la Carlos III. Ah, no. Vale. Entonces, vale. Que… ¿Alguna vez te has encontrado con algún alumno que te haya hecho algo que… Hostia… O has tenido miedo de… Cuidado. Y he recibido cartas de alumnos pidiendo mi perdón. Ah, sí. Pero, ¿y cómo han encontrado la dirección? Google. ¡Guau! Al buzón. Mira, recuerdo que una… Un alumno norteamericano una vez, eh… Me pidió que pasara un cuaderno a otro compañero. Sí. Para que cuando lo pasara se me cayó lo que estaba dentro, que era un condón en clase. O sea… Claro, pillé un rebote que no veas, ¿no? Claro, o sea, te digo… El planeta… Pero eso es genioso, ¿no? Eso es genioso. No es… Luego llegué a casa y dices, fue un cabrón, pero… Estaba ahí genioso. Ya te digo. ¿Puedes pasar este…? Entonces cojo el cuaderno y el plan era que cuando se quedó se cayó el condón en clase, ¿no? El profiláctico. Pero condones también dicho. ¿Vale? Eh… Bueno, ganó un pifostio, tal. Fue en Estados Unidos. Sí. Años después me encontró por internet ese señor, eh… en Facebook. Y se pidió perdón. Y me pidió perdón. Y me pidió perdón. Y… Bueno, no me vas a perdonar. Me dijo… Yo es que era una de los niñates en esa época. Y dije, pues mira, maravilloso. Un día nos vemos, nos encontramos… Claro, pero es lo que has dicho tú antes, que es que es la edad también. No. Pero bueno, lo que me hizo mucho… Imagínate, es un profesor extranjero. Claro, es que era como… Y encima de repente… Y tú, que no, que no… Que dolor. Bueno, llamé al timbre, llamé al director… Un tío fuerte que no vea. Pero… Y como sabes, mucho. Y… Si encontras alguna alumna… Y alguna alumna… Que me ha pedido perdón… Y pienso, no tiene que haber perdonado. Jajaja. Jajaja. Bueno, pero hay que ser bueno. O sea, el perdón… El perdón… No hay que enfadarse. No, supongo que me sale más la buena persona que el rencor. No hay que vivir en el rencor. ¿Alguna vez has puesto alguna nota… Con rencor? Alguna alumna… Pero… El problema es que no puedes poner una nota con rencor. Es que te explico. Pero consigues el objetivo, porque es que a mí se me haría complicado. Si hay uno que es muy cabrón, le diría… Mira… A ver… Que puede haber pensado… Mira, te lo mereces, vale. Lo que pasa es que, ojo… Si un alumno tiene un 5, no lo puedes poner en menos, porque eso es pervergación. Y eso es un delito. Sí. Y te va a reclamar y te va a dar un pifostio y puedes perder tu trabajo. Así que por muy mal que te caiga… No te caiga… Por si acaso… Por si acaso… No merece la pena jugártela. Sí. Otra vez que es cierto que digo… Pues mira… Te viene bien, mira. Y puedes decir… Eres humano. Sí, sí, sí. Así que me alegro. Pero… O a lo mejor alguno que… Sí que a lo mejor… Hacia arriba le puedes ayudar un poco, ¿no? Hacia abajo no. Puedes quitar… Pero lo que puedes hacer es que lo puedes quitar nota. Eso significa… Tú puedes saber… Ojo… Subir nota… Y dentro de… Claro, el punto este que… Veníamos hablando del típico que… El punto por actitud. Póngelo a punto. Por actitud… Bueno, actitud tiene que ser el trabajo. Tú puedes saber… A ver, no solo porque te caiga bien. Si ha trabajado en clase, ahí tienes una cosa que es medible, por decirlo así. Claro, claro. Pues sí. Lo que pasa es que eres humano. Mira, una cosa, por ejemplo, si me digo mis alumnos, es que entender escribir con buena letra. Porque estás a las 2 de la mañana, como en mi caso, y le dan a leer… Y no se le empimiento y psicológicamente le ponen menos nota. Claro. Por cierto, nos está haciendo señas tu compañera que gastamos ya, me parece. Pero no estaba. Idoia no estaba. Idoia no estaba. Idoia no está. ¿Quiere si Idoia? ¿Quiere si Idoia? Sí, es que nos va haciendo indicaciones. Tipo TikTok. Toda la que te manejas por las redes… No tengo TikTok. Ya me he llegado a tener TikTok. Bien, bien hecho. Bien hecho. Digo, ya es que… Mira, tengo… Todas estas cosas lo uso para vender libros. Tengo hasta Twinty en su momento. Pero tengo Facebook… Twinty no hemos llegado nosotros. No somos de época Twinty, ¿eh? Hostia, ya ha pasado Twinty. Somos de época… Twinty, Twinty. Twinty, el Facebook, el Instagram… Sí. Y tengo alguna imagen que he perdido. Pero ya… El TikTok me he negado. El TikTok es horrible. Ya, porque es muy adictivo. Y pum, pum. Y yo a veces… Bueno, pero en Instagram ya hay que copiar lo de los Reels. Y es verdad es adictivo. Y se empiezan a pasar cosas de gente pescando y cosas así… Sí, cosas que ni te interesan, ¿verdad? Se interesa, pero acaba bien. Tú te quedas ahí y dices… Sí, sí. ¿Pero por qué no me he quedado? Recuerdo unos chinos que cogen una piedra de cristal, le empiezan a dar forma de bola y tal… Y te salen estas cosas. Y te relaja. Bueno, pero es que relaja eso, ¿no? Sí, sí. Y te notas que te explican porque mira, me he mudado y me salen Reels de gente haciendo cocina, ¿sabes? Guau, es que te escuchan, es verdad. Yo a lo mejor… Si tú te quieres comprar un móvil y te salen anuncios del móvil. Bueno, de hecho, me he construido… Estoy muy orgulloso como hombre. Me he construido mi propia mesa de cocina… Guau. De roble y pata de acero… Dime, te ha sido un montón de rir de gente haciendo pata, te juro. ¿Se lo has contado a los alumnos que has hecho la mesa? Todavía no, pero estoy pensando en subir mi Instagram. Una foto de mi mesa de roble, macizo y acero. Es que es lo típico, lo típico que he llegado a Castillo y te decía, he hecho una mesa de… Eso no lo conté nunca porque no lo había hecho. No lo había hecho, todavía no lo había hecho. Bueno, vamos a ponerte la pregunta del invitado anterior que tienes que responder. Es un poco… ¿Es de la gorra del invitado anterior? Es el del gorris, es el gorris. El gorris al señor Castillo. Qué contraste, qué bonito. No, 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 no. Pues como dice gorris y merino, ¿ser cachondo o estar cachondo? A ver, ¿qué opinas tú? A ver, hay que ser práctico. ¿Qué es mejor, ser cachondo o estar cachondo? No, es ser cachondo, porque si eres cachondo conseguirás que alguien te ponga cachondo. ¡Dios! ¡Qué reflexión! ¿Qué profesor? Aquí hay un estudio detrás… Ojo, es mejor lo he improvisado, lo juro, ¿eh? Hombre, sería como si se lo hubiera preparado. Espera un momento, que lo tengo aquí. Sí, además ser cachondo, una risa, que no nos quite la risa, ¿verdad Castillo? Y además te digo una cosa, estar cachondo y estar solo es muy tuyo. Sí, la verdad. Lo importante es que alguien te ponga. Claro, lo importante es que esté alguien alto. Claro, hemos hablado ya de tu faceta de profesor, pero ¿eras profesor de historia? Sí. Porque yo siempre me encontraba… A mí me gusta la historia siempre, ¿eh? Pero siempre me encontraba gente que decía, esto es una mierda, esto es una dontería, ¿para qué me voy a estudiar? Y yo, esta señora que ha muerto, no sé qué… ¿Qué les dices a esa gente que no les gusta la historia? Ven a mi clase, aprenderás mucho. No, es como todo, mira, tampoco tiene que gustar de todo lo que haces. Sí, pero ¿por qué es importante la historia? Porque aprendes de los errores del pasado. Y yo me doy cuenta muchas veces cuando escucho políticos, digo, cometen este error porque no han venido a mis clases, ¿no? ¿Te imaginas? Mira, en Inglaterra, que ha sido el país más importante en los últimos siglos, casi todos los políticos importantes han hecho carrera de clásica, es decir, estudian latín, estudian los clásicos griegos. No, no, no es una broma. Es importante, ¿no? Sí, y te lo cuentan así porque gracias a estudiar los clásicos griegos romanos, eso les sirve para aprender de la política en el pasado y aplicarlo en el presente. Claro, y a mí es que me ha gustado… Me ha quedado un poco remesado, pero es cierto, que se aprende del pasado. Pero lo he divertido. He divertido. ¿A ti no te gustaba historia, idea? Es que no me ha ido a mi clase. Dice que no. Apaga la cámara. Pero no es culpa suya. No es culpa suya, es que no ha señor Castillo. Es que yo entré al instituto y lo primero que yo vi de historia era el señor Castillo. Las plumas… Me chivas para delincuente y al final, mira. Yo era un malote aquí en la blanca. Sí, sí, sí. ¿Yo esto lo he pintado yo? Igual me lo creo para dar un poco de decoración. Podríamos habernos traído un graffiti y tú hacerlo, pero bonito. Mira, lo suyo sería que cada vez que viene alguien, firmaran… Eso, pero es que no sé con qué. Con un rótulo. No os voy a decir con qué. Hay rótulos indelibles, pero no lo hagas porque es un delito. Ya, es un delito, pero bueno, mira, lo hizo aquí este, pues no lo voy a hacer yo, ¿no? Mira… Es que yo soy… Es que hay gente que llama a los tags. Las firmas estas son un arte urbano y no se devuelven. Pero por eso hacer una firma, pero con una letra bonita… No metería mi pluma estilográfica. Tenía que haber tenido su pluma estilográfica, pero bueno, luego tenemos un regalo para ti. Pero eso supone que es una sorpresa. Bueno, es que esto es un podcast improvisado, todo así, ¿no? En cualquier momento salen unas hormigas aquí y hablan conmigo. Sí, unos escarabajos, ¿no? Pero de verdad, así cutre, así asqueroso, ¿no? ¿A qué le tienes tu fobia? A la gente que se lo come. ¿Te tienes algo asqueroso así a los bichos o algo así? ¿Fobia? Eh… Yo, por ejemplo, a mí los bichos que vuelan… Uff, qué as... Uff… Se me coló una vez un… Estábamos en la cuarentena, que hacíamos videollamadas. Yo no te tenía de profesor, creo. No. No. Y estaba con la Ponce, no sé si te acuerdas de ella, de una profesora que tenía ahí de latín. Estábamos en un examen. La Ponce lo estás diciendo con mucho… La Ponce, la Ponce, eh. Con cariño, eh. Con cariño, con cariño. Más, era la… Solo había dos profesores del instituto a los que la gente le llamaba de usted. A Ponce y a mí. Sí, sí. Eran los únicos que se le tenía más respeto. Pero… Pero… Estábamos en el examen y tuve que salir del examen porque entró un pájaro en mi habitación. Un… Un… Un gorrión de estos así gordos. Eso lo odio yo. Los que vuelan. Fobia, fobia… No, no fobia, pero… Pero, o sea… No, no. Fobia ahora mismo… Yo que me como casi de todo. Los pájaros también. Pero los bichos, los bichos. No… O sea, te da igual matar a un bicho que entre en tu casa. Una polilla. Uf, la polilla. Lo… Bueno, si puedo… ¿Hay una plaga de polillas aquí, en la Orasca? En Madrid. ¿En Madrid? Y sobre todo hay chinches. Es más chico. De chinches. Mira… Uf, que no te toque. Si puedo, entre algo, si puedo lo dejo salir vivo. Pero no, no soy aprensivo, eh. O sea, tú puedes coger a la polilla y soltarla… Sí. Uf, es que yo no puedo… No, no. A ver, en eso no soy aprensivo. Y… Mira, te cuento una anécdota. Mira, en una… Hace unos cuantos años me invitaron… Mira, probablemente la boda más lujosa a la que me han invitado, ¿vale? Sí. Era gente con pasta… Y bueno, uno de los entrantes era una… Una ensalada… Pero súper chula, eh. Súper fresco. Tan fresco… Que en esa… Había bichos. Había una oruguita verde haciendo así. Uf. Sí. Entonces, recuerdo que… La… La aparté… Sí. Seguí comiendo… Pero me hizo gracia. Me dijo, ostras… Tú imagínate que… Me reí, ¿no? Pero pensé, tú imagínate que esto le cae a alguien… Que es aprensivo… Se pone a vomitar… O a gritar… Y le jode la… Perdón, le fastidia… La boda. Claro, no, pero… Es que… Además tú dijiste, loquito… Ah, la va a seguir, ¿no? Ahí está la oruga. Pero gracias. Me ha tocado la oruga ahí. Qué asco. Bueno, se demuestra que estaba… Siguí comiendo… Bueno, di que no. Di que no seguí comiendo. Pero de todas formas, era muestra de que estaba… Estaba bien. O sea, estaba recién sacada literalmente. Sí, sí. Que no la habían echado… Con los mismos bichos. Cosas malas. O sea… Si la oruga estuviera muerta hubiera sido per señal. Claro. No, no seguí comiendo. No seguí comiendo, seguro. Pero la aparté seguro. Pues qué asco. Tú que eres una oruga y sigues comiendo. Aquí en Castillo es… La historia… Antes se lo comían así todo. Cuéntanos alguna cosa. Tengo una cosa. Alguna profecía de todo el mundo. La ONS… La ONS y la ONU llevan… Sí. Diciendo que hay que aumentar la ingesta de insectos. Y tú vas a comer insectos. Yo no. ¿Nunca has comido nada de los insectos? Nada, 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 nada. ¿Nunca has comido miel? Ah, bueno, miel. Sí, claro. Pero el bicho, el bicho… ¿Vale? ¿Nunca has besado a una chica que tuviera los labios rojos? Sí. ¿Tú sabes dónde sale el color rojo del labio? Verás, verás. ¿Tú lo sabes? ¿De dónde, de dónde? Curiosidad, curiosidad. ¿De dónde sale el pintalobios rojo? ¿De qué material está hecho? Eh… Se hace de ácido carmínico que básicamente son cochinillas machacadas. ¿Cochinillas? O sea, bicho bola. ¿Y te lo sigues echando? ¿No lo sabía? Y entonces no. ¿En rojo, rojo? No, en rojo… Bueno, casi todo lo que tenga los comestibles… Bueno, el lado de fresa que está en rojo, por ejemplo… ¿Todo lo que es rojo de colorante lleva eso? Si es de calidad, sí. Es un colorante sano y caro, eh. Bueno, pero… Pero… De cosas más fuertes, eh. O sea, eso da asco, pero bueno… Si no, no saben, no… Pero… Alguna anécdota… Alguna anécdota… Eh… Antigua, va. Haznos algo. ¿De qué? No sé, de… Algo así. ¿Alguna cosa… ¿Qué estés diciendo en clase últimamente? Bueno, últimamente es lo antiguo. Anécdota me salen muchas cosas, eh. Sí, alguna… Alguna curiosidad, sí. Para el TikTok, es para el TikTok. Ostras, pasa que… Si tuviera una pizarra, te voy a dejar una cosa que me pasó en clase, más o menos. Pero una vez… Joder, pues que… Y doy atrás, no en la pizarra. No doy atrás, no en la pizarra. No, pero vamos. Busca a ver si hay algo, pero no… Recuerdo una vez… O sea, que si no te dibujo, no queda tan bien, ¿no? Eh… Le conté a los alumnos… Que era primero de la ESO. Sí. Que en el Amazonas, a veces, los árboles eran… Crecían tan frondosos que no se veían los ríos que estaban debajo. Sí. Y entonces cogí y me dijo un alumno… Castillo… No, no entiendo cómo… Si los árboles… Cómo es que los árboles tapan los ríos… Entonces cogí, dibujé un cauce de río… O sea, una… Una sección. Sí. Un semicírculo… Y un árbol… Un árbol que es un palito… Con un semicírculo… Con un círculo… Otro palito con un círculo… Y veo… El niño estaba mirando… Viendo un río… Y con dos arbolitos… Pero las niñas empezaron a reírse… Y digo… Hiciste alguna forma rara… Y dije… Contra, acabo de dibujar un ciruelo… Una chorri, ¿no? Borra borra… Claro, eso es un problema… Eso es un problema… Y a veces has entrado a clase… Lo típico que… En los descansos… Empiezas a pintar las cosas… Los de clase pintaban chorras… Ahí… O tiraban los lápices así para arriba… Ahí se quedaban clavados… Bueno… Precisamente ahora en mi instituto… Hemos tenido la buena y sana costumbre… Tengo aulas materias… Tengo mi aula… El aula del señor Castillo… Es verdad… Es que luego lo cambiaron en el instituto… Y había que ir a la… A la… A la clase de… Y eso es mejor para todos… Los niños se dan un paseíto… Las clases están más limpias… ¿Y eso por qué se hacía? ¿Porque no hubiera bullying o algo así? En otras cosas… Porque en parte sí… Porque las cosas… Porque claro… El bullying aparece justo en esos… Trozos de cambio de clase… Cuando las clases estaban incontrolables… Eran malos para las clases… Materiales con las… Se estropeaba… Y sobre todo programas de bullying… Y así hacen piernas también… Escalera para arriba… Escalera para abajo… Pero bueno… La idea es que te das un paseíto… No… A mí me gustaba… Te das un paseo… Alguno tardaba más de la cuenta… Claro… Bueno… Tienes que hacerlo mejor… Eso… Creo que fue uno de los… Cuando… Yo fui profesor en Estados Unidos… Yo eso lo recomendé cuando llegué aquí… Y la gente me miró un poco raro… Al final me hicieron caso… Y una vez que lo pruebo… Todo el mundo le gustó… Claro… Eso se hacía allí… Claro… Lo típico… Te suena la alarma… Sales a la taquilla… Ey, Jayce… Ey, tío… Exacto… ¿Hablan así? En inglés… Pero son muy… Ey, tío… Están muy exagerados… Sí… Pero… ¿Estabas tú con…? Tengo en cuenta que… Por ejemplo… Los afroamericanos que tenía… Hablaban en Ebonic… Un acento un poco especial… Sí… Que muchos de ellos… Tampoco se enteraban entre ellos… Y luego… Depende de la zona… Donde yo trabajaba… Era una zona muy rural… Y tiene un acento muy fuerte… Muy cerrado, claro… Pero blancos afroamericanos… Blancos… White americanos… Lo que tú quieras… Guau, guau… Oye… Vamos a hablar de tus libros… Yo he venido aquí a hablar de mi libro… Yo he venido aquí a hablar de mi libro… Porque aquí este hombre es escritor también… Qué difícil escribir un libro, ¿no? ¿Lo escribes a mano? No, no… En parte… Sí, sí… A ver… ¿Y quién lo transcribe luego eso? Yo… Evidentemente… Escribe, ¿no? Pero… A ver… ¿Cómo se escribe un libro? ¿Cómo empiezas a escribir un libro como escritor? Mira… A ver… Yo quería escribir libros desde chiquitito… Sí… Pero no sabía cómo, ¿vale? Y se lo había intentado varias veces… Siempre tenía lo de… La cosa esta de… El pánico de la… De la página vacía… Sí… Así que… No sabía que lo escribía, ¿vale? Bueno, pues en una época de mi vida… Ya estaba… Ya he trabajado en Estados Unidos… Estaba en España… No había posición de otro mío… Estaba un poco de donde tiraba… Y recuerdo que una noche… Se produjo el incendio del Windsor… Es que soy muy joven, ¿no? Un edificio gordo… Sí, a mí me suena eso… Que… El río… Sí… Vale, al día siguiente tenía que trabajar… Trabajar para la comida telefónica… Y bueno… Nos contaron que había ido un montón de movidas… Sí… Empezó a hacer historias extrañas… Y dije… Me surgió una idea… Visualicé una historia… Dios… Ya está, tengo una historia… ¿En casa? ¿Dónde te surgió la idea? Pues… En el baño, que sí… Cagando… Vienen… En el baño… En ese momento… En ese momento de vida… Porque, ojo… Una idea no es una idea… Sino que tienes que creer en esto… Claro, claro… Y entonces que dije… Pues ya está… Voy a escribir un libro… ¿Cómo se hace? Hay internet… Bueno, ya había internet… Pero… Tuve una idea… Voy a la biblioteca y voy a sacarme el libro de cómo se escribe un libro… Eso existe… ¿Existe un libro de cómo escribir un libro? De hecho, sí, de varios… Pero… Y el que escribió el libro… ¿Cómo supo que había que escribir…? Bueno… Porque… La idea es que la gente… Escribe… Y que muchas veces… Es la gallina o el huevo, ¿no? Es el huevo… Hay gente que… Ha venido más libros de cómo escribir un libro… Que el libro de su vida novia… No… Y… Y en cierto modo hay ciertos métodos… Ciertas… Estructuras… Estructuras… Pues entonces cogí… Siguiendo esos métodos… Una estructura… Bueno, no voy a explicar exactamente cómo se hace… Porque no es lo que me preguntan… Pero dije… Ya está… O muero o lo consigo… Y empecé a practicar mi primera historia… Guau… ¿Qué fue? Cazar al Capricarno… Cazar al Capricarno en el año 2009… Lo único que lo publiqué… Porque luego viene el OPEO… O sea… Escribir es difícil, ¿no? Escribir una cosa… A ver… Escribir algo que tenga sentido… Sí… Y que esté bien la estructura… Escribir algo con sentido… Pero ya lo tienes hecho… ¿Y qué haces con eso? Pues normalmente la gente llora… Pero bueno… La idea es intentar publicarlo… Y publicar es muy difícil… Secarte las lágrimas… Eh… Si quieres publicar de verdad… Otra cosa es que intentes autopublicarte… ¿Vale? Que es una cosa… Pero publicar con una editorial… Bien… En España es muy muy complicado… Sí… Porque si eres una persona en ISU… O sea… No te conocen… No te quieren… Pues intentas contactar con editoriales… Y a la editoriales tú le mandas un… Le mandas un manuscrito… Pero sencillamente… Yo creo que no te lo abren… No te conocen… Yo creo que ni lo leen, ¿no? Dicen… Este quién es… Tuve la suerte con una editorial muy pequeñita… Que hacía ficción militar… Sí… Pues con mi primera novela… Era de espionaje… Porque el problema es que a mí… Me gustaba la novela de espionaje… Y… Resulta que… Todas las novelas de espionaje que leía… Estaban escritas con personajes… Ingleses… Sí… Exacto… Americanos… Yo quería algo… Algo más cercano… Y como no lo encontraba… Una novela con un personaje español… Pues voy a escribir yo… Ahí está… ¿Qué se llama…? ¿Cómo se llama…? Cazar al Capricornio… Sí, pero el… Antonio Alba… Antonio Alba… Eso salía también en la Wikipedia… Antonio Alba que es el detective… Pero… Es un… Bueno… El espía… El espía… Pero nadie ha escrito la… La página de Antonio Alba… Si algún lector quiere escribir la página de Antonio Alba en Wikipedia… Pues puede hacerlo… Claro… Venga… Haced algo… Es que veo que lo de la Wikipedia… Eh… Ha triunfado… Claro… Ha triunfado… Sí, sí… La gente lo ve y digo… Ostras, tío… Pero es que te sale… Te sale como… Escritor del famoso personaje… Antonio… Dice el famoso… No sé de lo que pone… Pero… Dije… Ojalá lo hubiera escrito yo… Y antes… Pero… Porque es que digo… De vez en cuando… Googleo… Para ver si alguien ha escrito una reseña de algún libro… Claro… Todos hemos mirado… Pero todos hemos mirado nuestro nombre de… A ver qué sale… Y me he contado con cosas muy chulas… Claro… Y… Me hizo… Pero… Me hizo ilusión… Me parece de miedo… Porque… Eh… La miedo… Es verdad… Que sepan de ti… Sepan de ti… Lo único que han hecho es coger la… Creo que lo que han hecho es coger la solapa del libro… Y lo que han puesto… Y más o menos es lo mismo… Más o menos es lo mismo… O sea… No… No ha escrito ningún compañero de medio del cole… Eso seguro… Me ha contado de timida… No, no sabes mucho… Yo te he mirado… Y de biografía sale que estudiaste… Y ya… Tampoco son tan importantes las cosas como eso… Tampoco no se sabía tanto… Pero… Ya estoy… Por una cosa… Alaga tu vanidad… Sí… Pero por otro lado… Ya dejas de ser anónimo… Afortunadamente… No hay foto mía… No, no hay… No hay foto… Vale… Pero… Pero el escritor famoso… Es que tú eres un escritor importante… Sí… Pero ya te digo… Por un lado… A ver… Me gustaría… Es que… Cuando pones tu nombre en algo… Y la gente lo lee… Ya te estás dando… Ya te conoce… Sí… Y ya pierdes intimidad… Y en ese sentido… Soy un poco tímido… Sí… Lo que pasa es que… Te da cosa que entren en… Sí… Ya… Ya te digo… Mi vida… Aunque sea una vida resumida… Ya está en internet… Ya un poco… Sí, claro… O sea… Saben cómo has estudiado… Alguien ha cogido… Alguien… Que le ha gustado lo tuyo… Ha cogido… Ha pensado que… Que mereces estar en internet… Vale… Pero… Ya tu vida… Ya… Te perteneces a otra persona… O sea… La gente sabe de ti… Ya… Y eso… Sobre todo porque no soy rico… Porque mira… Si eres J.K. Rowling… La gente sabe de ti… Mira, pero soy millonario… Pero soy profesor en secundario… O sea… Realmente no me gano… Claro… No me gano tanto dinero… Como para que… Encima sepan de mí… Ahí está… Tengo esa discotomía… Por decirlo así… Bueno… Pero… Eres famoso… Aquí en Loranca… En este banco la gente me conoce… En este banco ahora mismo… Te… Te conocen perfectamente… Idoya me conoce ya… Idoya no te conocía… Y ahora conoce al señor Castillo… Lo que te has perdido Idoya… Lo que te has perdido Idoya… De verdad… Idoya… Idoya se está riendo ahora mismo… Es que tú también… Idoya… Luego también tienes otro libro… Que se llama… La otra cara de Jano… Pues como que tengo otro libro… Tengo más… Tengo más de dos y tres… Tengo muchas… Que si… Mira, mira… La otra cara de Jano… 2012… Y otra más… Tienes… Historia en cuentos… Vale… Te has saltado uno… Vale… A ver… De… De personaje Antonio Alba… Sí… Que son… Cazar el Capricornio… La otra cara de Jano… Y como… Pasa que mi vida dio mucha vuelta… Tardé mucho en escribir… Pero había escrito gente… Y eso mola mucho… Que contrasta contigo diciendo… ¿La tercera parte o cuándo? Guau… Que bonito… Y… Y eso te llega, eh… Entonces… Y es el arma perfecta… El arma perfecta… Que es pecado… Es la última novela de momento… No sé si escribiré más… De Antonio Alba… Sí, hombre… Sí, porque otra cosa quería hacer… Es que… No solo quería escribir… No solo quería escribir una novela de espionaje… Con un autor… Un personaje español… Sino quería hacer una serie… ¿De tele? También… Ojalá… Oye… Me encantaría que… Te diga una cosa… Te diga una cosa… Y esto es real… Hubo un proyecto para llevar al cine y vivir una novela… Joder… Pero llévame a mí ahí… De hacer algo… No, lo que pasó… No es real, además… De un guionista… Que… Que le moló… Le moló… Y que… El problema es que… Bueno… El problema es que… Llegó a la crisis… Fue el 2009… Sí… Llegó a la crisis económica… Y el cine español… Con lo cual… Este chico… No consiguió la financiación… Y acabó haciendo… Ha hecho alguna… Es su nombre… Menor García… Bueno… Y ha hecho alguna… Película como guionista… Y otras cosas… Pues te hay que hacerla… Pero… ¿De qué la harías tú? ¿De qué novela de las que has hecho? Pues yo he empezado con la primera… Y luego sí… Claro, claro… Empezar en orden, ¿no? A ver… Me encantaré… Mis novelas… Tengo una cosa… Cuando me propuso a… Llevarla al cine… Pero me acojonó un poco… Y digo… Ostras… ¿Qué quiere hacer este hombre? Imagínate que hará… Mi personaje… Me lo cambia mucho… Claro… Sería mi novela… Pero sería su película… Claro… Y es tuyo… Y a lo mejor le da… A lo mejor… Incluso el propio actor que actúa… A lo mejor dices tú… Eh… No, no lo veo… Ya te digo… Estuvimos hablando de algunos actores que pueden hacerlo… Y… Y lo que le gustaba es… No me gustaba a mí… Pero… Supas a mí… No sé si te suena el resplandor de Stephen King… Sí… Claro… Vale… Pues Stephen… El resplandor es una buena novela… Y… Y la película es una buena novela… Pero no tiene ninguna cosa con otra… Claro… Con lo cual Stephen King odia la película… Y a todo el mundo le gusta esa película… Lógico… Lógico… Pero no es su novela… Lógico… Porque además… Pero siempre que lees un libro… Aunque no lo hayas creado… Yo leo un libro… Luego veo la película… Y digo… Es que yo no me lo imaginaba así… No… Eh… Te vamos a hacer… Ya a lo final… Ya vamos a ir acabando… Eh… Estoy a gusto ahora, eh… Estás a gusto ahora, ¿no? Pues nada… Sí… Y aunque hacéis vecescillos… Y aunque hacéis algo de calor… No… Pero… Está bien hoy… Él es increíble… Porque… A veces sale el sol… Luego tiene que mover la iluminación… No sé qué… Movidas suyas… Gasteis un poco de las pelas… Pues le digo que soy una sembrilla… Un tornillo… Algo ahora para verano, ¿no? Así un poco más… Pues está bien porque tengo una cosa… Aquí torras… Aquí torras, sí… Aquí torras, eh… Aquí va a torrar aquí en verano… No vamos a… Vamos a acabar la entrevista así… Tirándonos… Durmiendo tienes… Claro, como tú… Tiene hecho alguna vez… Eh… Iba a hacer un concurso… Un consejo, un consejo… Cuando te duermas en el… En el banco… Cuidado con esto… Esto duele… Pero no está diseñado… ¿Cómo te dormirías tú aquí? A ver… La idea es coger… No entras… La idea es coger algo de ropa… Y ponértelo aquí… O los pies… Los pies un poquito arriba… Los pies un poquito arriba… Claro… A ver… Ten en cuenta que tengo cierta estatura… Sí… Aquí no puedes poner la nuca porque te mueres… Te mueres… Lo que haces es que por el saco de ropa… Echa la cabeza… Y los pies… Te quedan colgando por ahí… Sí… Y claro… No tener… Los pies te balancea… Y no es bueno para la circulación… Ah, no es bueno… Bueno… Pero… Tampoco es bueno dormir en un banco… Ya dentro de lo que… Ya que estás aquí… Ostras… ¿Cuándo doy mi problema en un banco? En un San Fermín… Pero muy normal en San Fermín… Wow… Es que has vivido una vida loca, eh… Es que… No tanto como… Cuéntanos una pillería… Cuéntanos una pillería… La última… Y rápido así… Ya que… Que se corta… No, ya tengo que pensarlo… Mira… Algo que ha hecho en el pasado… Y me quedo cortado… Es cuando… Mira, por ejemplo… La gente le pregunta… El último libro que ha leído… Tío, no me acuerdo… He leído mucho… Pillerías… Pues a mi no me acuerdo ninguna… Pinchar con una pluma a alguien… Eso ha sido… Tienes que pinchar alguna vez a algún alumno así… Eh… Hostia, es que eso es un delito… Es un delito… No puedo comentar… Hay cosas que no puedo contar… Porque es un delito… Vale, vale… Lo dejamos ahí… Te vamos a hacer… Te vamos a hacer lo final… Venga… Rápidamente te voy a hacer un concurso… Lo que me he preparado… De… Frases… Típicas… De profesores… Y tienes que completarlas… Se me ha quedado el agua… Voy a beber agua… Joder… Se me ha ido todo… Va… Rápido… Rápido… Un test picadito… Eh… Completa estas frases… Eh… El 10 ya lo tenéis… El 10 ya lo tenéis… El 10 ya lo tenéis… Ostras… ¿Qué dirías tú? El 10 ya lo tenéis… Típico de profe… El 10 ya lo tenéis… Pero… Tienes que prestarme atención… Tienes que prestarme atención… Y ya lo tenéis… Sí, no te has dicho nunca lo típico de… El 10 ya lo tenéis… Pero… Vosotros sois los que lo podéis perder… O algo así… Algo así… Que tú le tienes que ponerle al niño… Echale la culpa… De tu… De tu… De tu… Lo típico de… Si a alguien le interesa la clase… Que se vaya… Que se vaya de la clase… Bien… Bien… No… Esto es educación posoblicatoria… Te quedas en casa… Yo no se lo voy a decir en nadie… Claro… Si hace falta no tomo lista… Eh… No vamos a salir al recreo… Hasta que se acabe este ejercicio… ¡No! Hasta que salga el culpable, ¿no? Algo así… Bueno, también… O sea, que lo he hecho muchas veces… No vas a salir al recreo… Hasta que termine… Esto hay que darlo… Esto y esto lo interesa… Y además los libros de historia son gordos… Puedes hacer así una hostia… Ah, yo lo hacía… Sí… Sí… Si estabas distraído… Es una fase… Al principio lo que hacía es que daba un golpetazo en la mano… Empecé a hacerme daño… Sí… Y entonces… Pero que de repente tú… Si estabas distraído… Te daba una hostia a la mesa… Que te decía… Me gustaba que retumbara… Alguien se echaba… Y yo esperaba que se echara… Y ya no… De forma con la vibración… Y ya es como la cabeza rebotaba… Madre mía… Eh… Oye, quita eso… Y lo típico que… Se están riendo unos… ¿Qué le dirías tú? ¿De que te ríes? ¿De que te ríes? ¿Qué pasa? ¿Llevo algo y te has abrochado? Lo típico de… Eh… Decidlo para que no riamos todos… Venga… Es verdad… Es verdad… Es verdad… Pero es que te sale… Lo que pasa es que hay cosas que… Lo has visto de tus profesores y dirás… Yo nunca lo diré… Pero luego lo dices… Lo dices sin querer, ¿verdad? Es como ser padre… Es como ser padre… Es como ser padre… Sí, sí, sí… O sea… Yo cosa de mi padre que me voy diciendo también… Vale, vale… Vamos a hacer las pruebas finales… Esto no era lo final… Eh… No, no… Esto no era lo final… Que son si quieres… Son si quieres, eh… Pero… Pero cuidado… Una es… Ahora cuando te levantes y te vas… Pero no pasa nada, eh… Si no las haces… O sea… Porque te vamos a dar el regalo… Igual has hecho este concurso… Eh… Ahora es cuando… Me tienes que dejar… Ajustas cuentas conmigo… Aquí… Este es mi momento… Me tienes que dejar tu móvil… Y poner la palabra banco en el WhatsApp… Y mirar un mensaje que ponga banco… Algo así… Importante… Incluso si tú no quieres que yo lo maneje… Lo puedes poner conmigo… Y yo… Y yo le hago… Lo que me da miedo es que digo… A ver si vas a buscarme en Instagram… No… ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no… Te juro que lo que… Ahora me saldría en casa… No… Pon… En WhatsApp pon la palabra banco… Y a ver que… ¿En WhatsApp? En WhatsApp, en WhatsApp… Venga va… Si quieres, eh… No hace falta… Es que siempre en realidad… Lo digo como para obligar… Tiene que ser en WhatsApp… Vale… Métete… Pon aquí… No, pero… Aquí pon banco… Pon banco… Vale… A ver… Va y sale mi familia, tío… ¿Qué quiere que te diga? Claro… Es que salen cosas de negocios, ¿no? Sí… Sale mi… Mi padre… La familia… Nada, nada… Oye, pero qué privilegiado que estoy viendo el móvil del señor Castillo, eh… Para todos los de clase… Sale mi… Mi familia… Sale un tipo de la hipoteca… Son dos cosas de negocio… No hay nada de un banco de… Eh… Vamos a quedar en este banco o algo así… Ah, ¿era por eso? Claro, hombre… Para mí no hay algún cociilleo… A ver, tío… Con la edad que tenga… Ya, la verdad… A ver… Si yo quisiera… Ya no te sientas en manos… Si yo quisiera quedar con alguien… A mi altura… A mi edad, tío… ¿Me puedo pagar un hotel? Puedes ir a un bar, ¿no? A tomar aula… Esto lo he hecho… Pero cuando era adolescente… Claro… Es que… Ahí has fallado con la edad… Perdona… Ahora ya tengo pasta para pagarme un… Llega a cierta edad que si buscas banco ya te salen más cosas de negocio que… No, es que ten en cuenta que estoy muy incómodo para ciertas cosas… Y ya te duele la espalda… No… Y que… Incluso para charlar es incómodo… Oye, me he sentido joven con la pregunta que… Ahora lo entiendo… Me has puesto como joven… Pero piénsalo… Cuando tienes un tío de cierta edad… Y que… Y que ya tienes un sueldo… Hay cosas que esto… Es muy incómodo… Es como Ismael contando… ¿Qué haces en el coche? Ah, en el coche yo… Yo condujo y voy de viaje con la familia… ¿Qué haces en el coche? Es que… Ahora mismo… En este punto de mi vida… El coche sirve para eso… Es que no tiene sentido… Tienes razón… Y ahora… Preguntas catológicas… Aquí vienen… La última prueba… Para el regalo… ¿Cuántas veces has cagado la última semana? Pues… Hacerlo… Hacerlo… De media… Una vez y media al día… ¿Una vez y media? ¿Y la media qué es? ¿Como bolitas? ¿Qué echas o…? No, porque a veces… Si alguna estás mal, haces tres… Más o menos… Pero normalmente lo suyo sería… Si estás perfecto… Debe ser dos veces al día… Bueno… Aquí ha venido gente que cuatro al día a veces… Pero eso tiene un problema… Eso es una locura… Vale… Que se mire las heces… Según la forma que tiene las heces… ¿Sí? ¿Cómo sabe de todo Castillo? Eh… ¿Y cómo son malas? Negras, muy negras… A ver… Tiene en cuenta que… Por ejemplo… Si son bolitas muy cachitas… Eso significa que estás deshidratado… Deshidratado… Ojo… Es la cosa que estoy contando… Pero bueno… Sabes de todo… Sabes de todo… Es verdad… Eso te lo enseñaron en la carga… Lo de la mierda… No… ¿Dónde lo aprendí? Pues de visita en el Museo de Ciencias Naturales… De Madrid… Que hay una exposición sobre los tipos… ¿De mierdas? Sí… Ah… Oye… Pues hay que ir ahí a grabarse un episodio… De mierda… Oye… ¿Tú sabes quién es Piero Mazzoni? Eh… No, no… No sé quién es… ¿Por qué? Piero Mazzoni… Era un artista conceptual… Que decía que arte… Es aquello que salía del artista… Sí… Entonces una vez fue al baño… Hizo caca… Cogió su caca… Y la… La envasó… Eh… Latas que ponía 500 gramos de lata de caca natural… Pero viene del artista… En cinco días más… Eh… Y… Una de esas latas… Se vende eso… Unos cien mil euros más o menos… ¡Guau! Pues voy a hacer yo eso… Podemos hacer eso… Para venderla… Bueno, pues los regalos… Bueno, existía… Se murió… Se murió… Se murió con 28 años… De cagar… De cagar tantos… Eh… Esto es real… Pero bueno… Piero Mazzoni… Piero Mazzoni… Miradlo… La mierda de Piero Mazzoni… Y hacía arte sí… Aunque lo dejaba de ser una mierda… Bueno… Los regalos… Te hemos traído… Un boli… Para que… Para que corrijas… No es de gel… No es de gel… Pero me ha dado un boli… He gastado… En uno de casa… Que tenía ahí… Me mola mucho… Que te cuento una cosa… Suelo corregir en color verde… Es verdad… Bueno, bueno… Porque el verde… Es el color de la esperanza… Entonces lo decías así… Eh… Bueno, pero… Pero del banco… Porque es tuyo… Eso es… Y… Te traigo… Una pluma… Estilográfica… Que era la que yo llevaba al instituto… Y más… Es una… Inoscrum… Te la vas a quedar… Pero… Está rota… Pero la puedes arreglar… Y sería muy bonito… Que… Es más… Te cuento… ¿Cómo se ve este modelo? Este modelo lo he tenido… Qué bonito… Y mi primera pluma… Joder… No, pero mira… No está rota… Porque está… Está ahí mal… Pero la puedes arreglar… Es que este modelo lo he tenido… Ahí está… ¡Sí, señor! Está un poquito pachucha… Porque ya no… El problema que tiene es que… Está polimerizado… Tendré que hacerle algo… Es decir… Pero tú lo puedes arreglar… Y me haría muchísima ilusión… Que… Que tú la tuvieras… Arreglada… Este tipo de dinoscrum de la última generación… Es buena… Es buena… Sí… No, no es mala… Aunque… Tengo que cambiárselo… Sí, pero claro… Y como poco la tengo… Es bonita… Bueno… Eso es el regalo… Pensé que me ibas a regalar… Una Montblanc de 500€… Bueno… Es que nunca lo pensé… O sea, cuando has sacado el boli… Has dicho… Mierda, el regalo… Pero luego ha venido la pluma que sale… Bueno… Eso es muy sencillo… No pensé que me ibas a regalar nada… Entonces, que me regales algo… Eso a mí me llega… Es muy bonito… Y además me gustaría que pusieras una buena nota con ese boli… Que le pusieras una tinta verde cuando la arregles… Y le pongas al lado… El banco… Este día él lo patrocina el banco… Ostras, pues puedes hacer algo por Instagram… Escribir con el banco… Que bonito… Muy bonito… Muy bonito… Bueno… Pues vamos a despedirlo… Bueno, primero tengo que ver cómo ha salido la cosa… Porque igual… Que siempre… Está genial… No hay edición… Esto es así… Ya, eso es lo que dice todo el mundo… Tengo miedo a que le editéis… Y me hagáis quedar como un gil… O sea, directamente… Nada, nada… No lo vamos a editar… Va a ser así tal cual… Además está diciendo ya que se acaba… Lo vamos a despedir… Despídalo señor Castillo… Como usted quiera… Que además tienes que ir a clase ahora… La verdad es que sí… Y seguramente… Bueno… Criticar al mundo diciendo… Porque le he suspendido… Eh… Pues mira… Va… Despide… Despide… Mira, mira… Pues ha sido un placer estar aquí… Y espero que os haya gustado la entrevista… Tanto como me ha gustado hacerla… ¡Oh! Que bonito… Señor Castillo… Nos volvemos a reencontrar… Y esto ha sido un nuevo episodio de… Eh… Canta conmigo Castillo… No me mires así… El banco… No me… No me mires así… ¡Gracias!